Tengo una ciudad Con la gloria de tus besos Y a mis labios Se quemaron con la tentación Tengo una ciudad Con la gloria de tu amor Tú me gustas de verdad Y no sé qué pasará Entre los dos Cosas divinas que yo Recordaré en mi vida Si es que yo vivo después De esta cita escondida Tengo una ciudad Con la gloria de tu amor Tú me gustas de verdad Y no sé qué pasará Entre los dos Con la gloria de tus besos Y a mis labios Y a mis labios Se quemaron con la tentación Tengo una ciudad Con la gloria de tu amor Tú me gustas de verdad Y no sé qué pasará Entre los dos Entre los dos Cosas divinas que yo Recordaré en mi vida Si es que yo vivo después Si es que yo vivo después De esta cita escondida Tengo una ciudad Tengo una cita Con la gloria de tu amor Con la gloria de tu amor Tú me gustas de verdad Y no sé qué pasará Entre los dos Tengo una ciudad Tengo un barnizaje ¿Qué pasará Tengo un barnizaje